Y hola que tal amigos youtubers, aquí es su amigo Nectose trayéndoles otro partido más de jugando con amigos estoy acá otra vez igual con Gonaruk, saluda ¿Qué tal? ¿Cómo están? Así que bueno, vamos a jugar otro partidazo vamos a ver qué tal va, yo voy a hacer RP China, no sé cuál será No sé, no tengo ni puta idea vamos a ver qué tal es el equipo, bueno Es menor, es menor Ah, ¿qué? Voy a jugar con el Dormund, es la segunda vez que juego, o sea, no esperen un gol es mío, me va a ganar Bueno, no sé, pero mira, el mío, mi equipo es menor que el Dormund de cinco estrellas en mí es tres y medio, así que vamos a ver Así que vamos de frente de una vez, mi pueblo está triste ¿Qué es esto? Rojito ya, pronto, que sea paquete de color Y ya Yo soy un uniforme que me da poder el negro, creo que el color negro me da poder Madre mía, Willy Madre mía, no sé No soy un uniforme negro Ya va a decir yo con rojito, listo, listo, calisto y jugué rápido Vamos a configuración de equipo, ah, que está Aguameyang, Sindicawa, Marco Ruiz A ver Tengo a Wulei, Wuxi, Sunke, Naolin Biedenfeller No sé qué chico, no, Biedenfeller 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 Él está jugando con un equipo porque dice que me va a ganar Dice Yo he dicho que voy a ganar, voy a probar, vamos a ver quién sabe qué gana o qué pierda Ajá Yo no sé jugar tampoco, pero yo juego como siempre jugo a todas las veces el fútbol desde... que tenía Play 3, ¿no? Así que... ¿Qué es lo que pasa? Ese es mi error, Kale, dale, listo Seguro, no esperte Vamos a ponerle a la gente Vamos a ver, estamos haciendo las plays La play, dale, ya no sé las cosas Ya no sé hacer, dime así... Ya no sé Yo no sé qué es lo que digo Chinta... ya.. ¡Ya! Fiera chiquiquipay 카 pica toclote lo coche sopa Toyota Mucha intro mucha intro pausa El bailecito le va a meter a cada coche Todos se barren ё se me fueres Gole a yátá muy bien Te va a haber una ventaja de un gole Con serpiente después lo dice cero Vean, vamos a ver, vean Una nueva demostración de la elegancia de este artista No solamente lo esperamos nosotros, sino también el público y sus compañeros Clave para acá Uy, casi, estuvo cerca, pero lo tuvo para ti ¿Qué es ese? Puro chifero Es de acá el chifa de la vuelta de mi casa Oye, ¿qué hacen jugadores de arquero? Uno de mis jugadores de arquero Puro arbitro Puro arbitro El equipo de arbitros, ¿no? El juego de Super Nintendo No, no llegó, chino de mierda A ver, vamos a ver, señores ¿Qué es eso? Está mal, chino idiota, no sabe ni recibirlo Y aperta Andate no es Japón, ¿verdad? Si hubiera sido Japón Richard Textex Está... El cambio es ese... El fútbol de Shaolin ¡Aaah! ¡Dala ver, pinche chino! ¡Está jugando bole! ¡Aaah! 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 ¡Pum! ¡Aaah! ¡Pum! ¡Pum, por tres! No se cae un chazo Tranquilo, pecabellita No me hagas ese perjuicio A ver ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La coja! ¡Chazo, güey! ¡Ese era! ¡Ese era, bro! ¡Qué pedo! ¡Pinche arquero se fue a la verga! ¡No mames! ¡Arquero se fue de largo! ¡Tranquilo, patrón! ¡Shinji kagawa! ¡Kaga agua! ¡Señor chino! ¡Kaga de agua! ¡Ese! ¡Ay, es que! ¡Ah, compadre! ¡Nada! ¡Deja en el piso! ¡Echo una mal agua a tirar en la playa! ¡Ah, guau! ¡Ah! ¡Guachita! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¡Picado ya! ¡No! ¡Oh! ¿Cómo que adelantado? ¡Si estoy a su costado! ¡No me jod! A ver, ¿qué, qué, qué? ¿Qué ha de cuenta? ¡Lo quería ver, cariño! ¡Muy adelantadera! ¡Muy coger! ¡Arbitro compró! ¡Pito regalado! ¡No, no, nada! ¡Abrocar vitro comprado! ¡Eh, eh! ¡No! ¡Eh, eh! ¡Taba pa' nada! ¿Quiere que lo expulsen? ¡Claro, picado ya! ¡Con nueve jugo mejor! ¡Hay más acción, dice! ¡Tama! ¡Toca la P con la pierna, con la maga! ¡No sé! ¡Curo arquero, ¿viste? ¡Mi arquero es un infiltrado nomás! ¡Es un espía, ¿no? El arquero. Por eso me dejó pasar en el gol anterior. ¡Ah, qué le pasa! ¡Ah, cómo me adelanta la jugada, ¿eh? Lo máximo de tu equipo. ¡Claro, picado! ¡Oh, y me has fableado! ¡Me has salido de amarillito ahí! ¡Nada! ¡Pum! ¡Uuuu! ¡Gooooool! ¡La concha de tu madre! ¡Malemía, Willy! ¡Malemía, Willy! ¡Malemía, Willy! ¡Que guau, my hermosa! ¡Malemía, Willy! ¡Malemía, Willy! ¡Malemía, Willy! ¡Deja! ¡Malemía, Willy! ¡Malemía, Willy! ¡Está mal! ¡Un pinche equipo triste que tengo! ¡Malemía, Willy! ¡Hala, Willy! ¡Estamos dejando penes, FIFA! ¡Ah, nota! ¡Que le falló! ¡Ah, me falló! ¿Quién fue? ¿A quién falló? ¿A quién? ¡Al Chilo! ¡Nook! ¡Sportifero! ¡Toma! ¡Toma tu moco! ¡Tu calú guantan! ¡Está feo! ¡Está feo el tipo acá! ¡Tamar! ¡Qué hijo de po- Siempre saca uno, eh? Bueno, siempre era así conmigo cuando jugaba a futbol ¡Me cago ya! ¡Ahora busca apoyarse a un compañero! ¡No! ¡Es ir ahí, Tamar! ¡Oh! ¡Se fue, se fue! ¡Ahí nomas! ¡No, no, no! ¡No estoy tan cerca y tan lejos! ¡Ahí! ¡Oye! ¡Te pasa! ¡Ni le saca! ¡Lompe! Vamos 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 a regalarle el partido Vamos a darle oportunidad a que el joven ¡Lel! ¿Otra vez? Vamos a darle otra por claro, porque si no ganas tú Tectosa se baja, se baja Los millones se bajan Los millones Estoy bien triste ahí No pueden ni meter El gol al principio todavía fue De cortesía Pasa picado ya Terrible pase, vamos, trae pa'ca Ay chucha Ay puta madre No Tres Eeeeeee Eeeeeee Uah Chava que zóquer esta mierda Madre mía Yermosang Yermosang Daniel Sam Coño Chino de mierda Pelota coño Chino que no se va a volar Chino que no se va a volar Chino que no se va a volar No chino, trae pa'ca Tu puro perro Ahí está con la mano te la quité Con la mano te la quité What's Ta chiste, vamos La madre Deja pasar picado ya Ya No peee Porque Este regalo viste, ahí está Mentira Uy chucha, te le han dado Oh 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 Ta Madre mía Will Me cedé The Weekend, me vayaste Eeeeeee Uy Uy que Uy que pasó Que pasó Que pasó Chino La típica jugada Me entera no No, ya esta jugada legal Ah agh Me cedé la pelota Y decir que Siene más real Osea jugar así Que jugar en play 3 Jugar en play 3 es como que juegas en play 2 No se, es demasiado Si demasiado Un tipo de animación No hay tanto Es más realista no? Si también eso Me, me pasó a mí Que sentía MENOS realista en el play 3 Que es que seria no sé si no como que estoy jugando con los supercampeones y estoy jugando con no sé, con gente real sale aca que sale aca conchotubo sale aca, vamos te habla del mortal kombat, que pasa? no peta oh pa, vamonos estamos ah esta queche de teche de piedra el chino ahora hablando de piedra, me acuerdo que había un juego en play 1 y era así tipo fútbol pero con superpoderes entonces el chino se acaba de la murida china Francia se acaba de la torre Eiffel si me dijo una vez José Luis eso ese es genial, pero no se entendía nada porque todo el nombre de los jugadores estaban en chino no sé, pero igual es genial porque solamente estabas como que en la cancha y no sé, obligabas un combo de ese tipo Mario Stryker y te saca una murida china que reventaba el arco y me te ajo el partido acaba 25 25-40 40 bueno, voy a hacer un cambiecito acá porque tengo un defensa que está muriendo lo que no sé lo que no sé es que es este wey que es ah, mediocampista ok ya estoy durando de subir el video pero bueno, todo vale es que mediocampista derecho como hacer mediocampista derecho a la izquierda en un mes tiene que ver la progresión del tío Garuts jugando fifa esto es MC de ese lado no hay un medio derecho un delantero ya listo vamos a continuar yo le di continuar no necesito información puta madre que necesito información le ah bueno, ahí están los arqueros ahhh todos los arqueros jugando noants que pasa, me caigo, ¿qué pasa? acelato Tools para aparecer huevada toma leve mierda tal Iz fue de odio en la mierda para sacar nuestro don por sacar nuestro ole ese fue el ataque de Shaolin como no saliste volando terrible sale para aca por que sento mi equipo tan pesado ahhh se solita se quita por mi equipo de sabotea no creo que vane vamos a activar el modo pro apu sale aca saque a la verga perro por dos que no puedo decir lisura si no me meten la puta madre aca 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 infiltrado toma mierda toma mierda me pisaste todavia orichiwa y hermosan es japonés idiota todo huelen asi estiado ahi estan la cebollita china coche ay buomei ya vay nutriu� por el empate ee 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 por el chifo ee nooo ose suerte wee que suerte que suerte que suerte Ah, qué huevón. Me fui contra el pata que se cae el suelo. ¿Cuál? ¿Cuál adelantado, Bafu? Ah, madre. Ah, por eso no... ¿Qué le pasa a mi arqueo? Oye, bota siempre afuera. Apreta a ver qué es para pasar y la bota lejos. Acelta. ¡Uy, otro espal! La puta madre. Madre mía, güey. La quito con el trasero. ¡Ay, qué pasó! ¿Y qué hice? ¿Qué? Se rompió el alma. Mi pie es el asiento. ¿Qué pasa, chino? Míralo. Juega bonita. Va pa' acá. Saca, suelta. Aquí está. ¡Cagá! Se cago el agua. Ah, es de chino, ponja. Cantonés, todo. Huele en así, yao. Claro, pecao, yao. Ah, está mando pena. ¡Mam! ¡Uf! ¡Tiro de penta! ¿Dónde está el tiro con Chávez? ¿Ese abuelo? 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 No, mami, abuelo. ¡Salta! ¡Toma, toma, toma, no jodas! ¡Sinjica! ¡No! ¡Ay! ¡Me pasé! chiquitán pecaosa apical me da acaver que había caído el partido y ni si queremos que no no hay que hacer esto, ah mentira, la alasquero yo pensé que se había salido también pero la alasquero hoy que fue? la cámara por que como que sigue con la si yo no tengo nada, yo estoy como si estuviera jugando hoy ya me has fableado un palo que se las quiero cansado que? que se las quiero cansado no se, pregúntale que hijo de fruta oi a maria, a quien? a ti? a ti como se diga un segundo que paso? madre mía willy yo también quiero cambiarte, voy a cambiar voy a cambiar este chino cagas agua por este cagas cagas agua es que cada normal ya madre mía willy bueno se hubo un cortecito porque no se a donde te fuiste pero ya, vamos me fue la mierda me fue la mierda oye no es que no se que le paso a esto que fue como de no se, me dio un bug bueno se vieron una transición fue por eso y ahora la seguimos para que me gane la matazón la matazón la matazón se viene un bug le estamos un cambio tenemos apuremos 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 saca salta nooo que no hay defensa no hay defensa ay no hay defensa ay me asaltan ay me asaltan ay me asaltan o suelta que pd sacale azul sacale azul no rota malo 8 jugadores madre mía recién había entrado creo holazo puta madre es diferente la medición acá si te cuentan un poquito no me tiene que ser para patear ni idea como es en play 3 es totalmente diferente se siente mas no se voy a llegar a play 3 y voy a goldar 65 a 2 cuando juegue ay dios tan cerca del palo no me ganas papu kakazawa si ya me esta ganando pero presenté la excusa ah chao tu pa si pa ti pa ti yo te fablé otra vez roja de nuevo al amarillo al amarillo me sale mira mira kanlu wuantan kanlu wuantan tipo acá el chihaukai era ese creo lol pero donde donde soy yo ay acá no ya listo zamonos el equipo esta renegando en plan deja de joder quiero jugar como gente roja no otra manilla otra manilla es un que sasquero sasquero sartete que neos no saben nooooo nada mas esto aun no se define es una verdadero portila NOOOOO eso damen entre mia willy vamo la marionectose acero me hacen en el partido también son simpson, ¡vamos! hoy totalmente es amarillo todos son amarillos para el arquero me hubiera fauleado oye, ¿qué pasó? ¿a dónde es patético, imbécil? el árbitro no juega, te he dicho es peor, esto es una pasadita acá, acá viene el gol, miren dije que viene, el pronomio ah, terminó, gané de nuevo bueno, así que ya lo dejo hasta aquí hasta que ha sido una humillación desde la anterior hasta ahora claro, dos partidos dejó más y... claro, hasta que igual es humillación así que nada, yo lo voy a dejar hasta aquí espero que les haya gustado si recuerden, si desean más de FIFA 16 pongan ahí en los comentarios denle like y suscríbanse si no están suscritos y nos vemos en el próximo video, amigos chau, chau bueno gente, espero que les haya gustado nos vemos en un siguiente gameplay está bien, suscríbanse al canal de like 2 está en la descripción y denle like hasta este video suscríbanse y nos vemos en el siguiente gameplay hasta la próxima, adiós chau